Hazte cliente 100% online y comienza a vivir la nueva experiencia de invertir en acciones desde bci.cl. Pensando en brindarte una gran experiencia, hemos transformado la forma de comprar y vender acciones incorporando a ella las características e innovaciones que te permitirán comprar y vender acciones del mercado de manera rápida gracias a un diseño completamente renovado y herramientas que facilitarán tu inversión. Acceder a una comisión más baja al transar en acciones desde bci.cl. Ver en línea la información del mercado para cada acción mediante un gráfico financiero donde podrás observar la profundidad de mercado, puntas de compra y venta y las últimas transacciones de la acción en la que quieres invertir. Contar con la asesoría de los mejores especialistas de bci corredor de bolsa a través de charlas en vivo, podcast, cápsulas semanales, informes y acceso a nuestros portafolios recomendados. Todo lo que te permitirá tomar decisiones de inversión tal como queremos, estando bien informado. Operar intraday, lo que permitirá comprar y vender una acción el mismo día. Ya que tus órdenes son ingresadas directamente al mercado, podrás seguirlas en línea además de revisar la rentabilidad de tus inversiones. Acceder directamente a nuestro nuevo sitio de indicadores PCI, Mercados Globales, donde dispondrás de información de todos los mercados justo como lo necesitas, en una sola mirada. Bienvenido a la gran experiencia de invertir en acciones desde bci.cl. No esperes más. Esta es tu oportunidad de incorporar acciones a tus inversiones.